Música Comenzamos nuestro tiempo de Mogán al día y lo vamos a hacer en los próximos minutos hablando de actualidad municipal de alguna de las concejalías del Ayuntamiento de Mogán ya que en las últimas semanas hemos estado contando algunas noticias y también otras que sobre todo se mantienen a lo largo del año y que hoy vamos a hacer hincapié en alguna de ellas para hablar de todos estos temas saludamos a la concejala en materia entre otras de servicios sociales y educación ella es Tania Alonso, Tania ¿qué tal? Muy buenas Buenas, muy bien, gracias Y bienvenida aquí a tu primera ocasión en este año 2020 ya en el mes de febrero, así de rápido va todo y bueno me imagino que como siempre con el paso de la actualidad, la actividad que no cesa y bueno como un montón de cuestiones para este año nuevo ¿no? Sí, siempre como digo yo con una organización del año intentando de alguna manera pues todas las metas y todas las actuaciones que queremos hacer tanto en la concejalía que a veces se hace un trabajo interno que no se ve pues con los plazos en esa parte estamos ¿no? con temas de organización, por ejemplo, para poner ejemplo las bases reguladoras que queremos actualizarlas porque ya creemos que necesitan unos cambios más el resto de actividades porque el tiempo se va ya por ejemplo ya tenemos que estar programando muestras de vocaciones y profesiones en la concejalía de educación, el programa de la mujer vamos, siempre el tiempo va y estamos intentando ya pues organizarnos y prever y adelantar todo lo que podamos pues esas actividades y esos proyectos que llevamos a cabo durante el año más la parte interna que intentamos todos los años en base a lo que vamos viendo que es mejorable pues intentar cambiarlo y en eso estamos desde 1 de enero Bueno hay que recordar para aquellos que a lo mejor todavía pues no lo sepan, no lo sé pero por lo menos para recordarlo que aparte de ya la concejalía de servicios sociales que tenías en el mandato anterior, ahora también tienes la de educación un poco más de trabajo para ti, aunque imagino que también trabajando como siempre en equipo porque al final tanto en un lado como en otro pues el secreto aquí es trabajar en equipo Exacto, está servicios sociales, educación y escuelas infantiles y sí, yo la verdad que yo agradezco mucho la colaboración de todo el equipo de trabajo que está formado en mis concejalías, en este caso también pues tengo un apoyo más que es una compañera que en esa parte me está ayudando bastante en educación porque es cierto que la parte de servicios sociales como todos saben en Mogán abarca todo, es decir, desde mayores a discapacidad, la igualdad el tema del servicio de violencia, entonces quieras o no pues es mucho entonces ese apoyo y de todo el equipo que también colabora por supuesto pues me hace ayudarme de alguna manera a llevar la concejalía o por lo menos las actuaciones que queremos hacer con ese gran equipo humano a que todos los servicios intentemos que sea de la mayor calidad posible desde todo el servicio que se da en el área de discapacidad y tercera edad hasta el servicio que se le da a los ciudadanos y en este caso a todos los escolares tanto desde educación como desde los servicios sociales y las propias escuelas infantiles está claro que sin el apoyo y la implicación de todos los trabajadores no somos nadie en ese sentido, entonces ahí sí he de agradecer y aprovecho la ocasión para agradecer ese trabajo y esa implicación que tienen en este caso cada uno de los profesionales que trabajan en mi área y en otras áreas del ayuntamiento que también necesitamos para que nuestro trabajo y nuestros servicios continúen hacia adelante Bueno, vamos a abrir el espacio hablando de formación, educación pero también de empleo porque tiene mucha relación una cosa con la otra precisamente con esos distintos planes de formación de alternancia al empleo que tenemos a lo largo del año en nuestro municipio recuerdo en la última entrevista que hablábamos de haber logrado no solamente mantener los que tenemos sino de sumar alguno más y bueno sobre todo ese recordatorio a todas aquellas personas que quieran participar en los mismos qué es lo que tienen que hacer, estamos continuamente a través de redes sociales del Ayuntamiento de Moana y también nosotros a través de la tele y la radio pues un poco informando a todos los vecinos y vecinas de si quieren participar, qué requisitos tienen que cumplir En los planes de formación en la alternancia con el empleo como todos saben pues llevamos años repitiendo muchos de los proyectos que creo que es ya prácticamente la tercera o cuarta edición y nos han vuelto en este caso pues a probar cuatro proyectos son dos para mayores de 29 y dos para menores concretamente nos han vuelto a aprobar uno para mayores de 29 en temas de restauración y uno para menores de 29 en restauración también y luego uno para mayores de 29 en limpieza y otro para menores de 29 en limpieza Lo cierto es que siempre apostamos por estos proyectos porque tienen una salida profesional bastante importante en este caso por ejemplo ya hemos cumplido la inserción de los planes de formación en la alternancia del año pasado en el cual para explicar lo que todos los ciudadanos sepan cada vez que nosotros presentamos un proyecto de estas características en el Servicio General de Empleo luego nos dan un plazo a la administración pública para cumplir esos compromisos de inserción que hemos plasmado en un documento y que estamos de obligado cumplimiento a realizar porque si no pues te exigen que devuelvas esa subvención que has recibido para estos proyectos entonces ya prácticamente y creo recordar que están los cuatro que hicimos el año pasado se ha cumplido el tema de la inserción y ya estamos en este caso con los nuevos que culminan ahora en las próximas semanas verán en los medios las clausuras de los que están terminando ahora y terminando ello ya comienzan estos cuatro que he mencionado dos para mayores de 29 y dos para menores de 29 en el cual hay un vídeo en las redes sociales y ustedes también lo mencionan tanto en la tele como en la radio de cómo deba ser los ciudadanos que estén interesados por lo menos en poder participar en este proceso de selección y es que primero hay que estar desempleado eso es importantísimo además se tiene que pedir se tiene que pedir cita con el orientador laboral es decir, con el orientador laboral que suele ser la persona que de alguna manera nos explica a todo el mundo incluso cómo hacer un currículum cómo mejorar a la hora de la búsqueda activa de empleo pues también mostrar la intención de que están interesados en participar en los planes de formación en la alternancia eso hace que de alguna manera el servicio económico de empleo pues si cumples alguna de las condiciones de acceso a esos planes pues luego tengas la oportunidad de participar en un sondeo que ellos realizan a la hora de hacer una primera preselección lo que le digo a todo el mundo cada vez que me preguntan si nosotros no damos el paso de ser desempleados es decir, estar firmando la cartilla del paro sin saltarnos y sin olvidarnos de firmarla y no pasamos por el orientador laboral como mínimo que es un poco quien nos guía y quien nos explica qué se debe hacer y de alguna manera darnos de alta en el sistema como que estamos interesados en participar en un PFAE pues no vamos a poder, no vamos ni siquiera a tener la oportunidad de estar en ese sondeo un sondeo que ellos realizan con unas condiciones en el cual unas personas tienen que cumplir determinadas características y que luego les da la oportunidad a lo mejor de participar en esa preselección y digo preselección ¿por qué? porque luego una vez sale el listado de ese sondeo luego tienen que pasar por unas entrevistas en el cual hay en este caso personal técnico del ADL del Ayuntamiento de Moan como representante también en la selección y personal técnico del Servicio Organario de Empleo y eso es súper importante al igual que cuando estamos interesados por ejemplo en participar por poner un ejemplo en los de restauración que son PFAE de nivel 2 significa que nosotros tenemos que tener o la secundaria es decir, educación secundaria obligatoria inscrita en el INE o el certificado de competencias claves nivel 2 inscrita en el INE ¿por qué? porque si yo no lo tengo inscrita en el INE en este caso el Servicio Organario de Empleo ni siquiera sabe que yo tengo esos estudios por lo tanto yo no voy a poder aparecer en ese sondeo porque a mí no me ponen en un sondeo en el que me exigen unas competencias claves nivel 2 o una educación obligatoria educación secundaria obligatoria perdón si no está inscrita es decir, si yo no informo en este caso cuando me apunto como desempleada a mi demanda de los títulos que tengo los cuales tengo que llevar por cierto, presencialmente es súper importante ellos no me lo contemplan y eso es el paso previo a poder participar en un proceso de selección no significa que cuando los YAM estén seleccionados significa que pueden y tienen la oportunidad de participar en ese proceso de sondeo que a veces podemos salir o no podemos salir y ahora explico el por qué y luego pasar a la entrevista a veces no podemos salir Alejandro porque creo recordar estoy hablando un poquito de memoria que si en el ayuntamiento tenemos para seleccionar en este caso hablando de un PFAE solo a 15 personas el servicio de grano de empleo lo que nos manda a nosotros es 3 personas a seleccionar por candidato a contratar entonces nos envían ese número claro, podrán haber 400 personas desempleadas con esas características pero ellos hacen un sondeo y a lo mejor no salen las 400 porque están obligados a mandarnos una parte es como cuando por poner un ejemplo cuando hacemos el sorteo para las mesas de las elecciones algo así pero ellos con unas condiciones claro y con unos requerimientos que deben estar en la base de datos y eso es un poco lo que quería explicar para que la gente sepa y en este caso que todavía estamos a tiempo porque no se ha iniciado en este caso la preselección de acudir al INE en este caso si tienes titulación o no la tienes también puedes ir ¿por qué? porque tenemos dos certificados de nivel 1 eso significa sin estudio ¿vale? y que también podrías tener la oportunidad de participar pero siempre pasando por el orientador laboral eso es súper importante y comunicar que estamos interesados en participar en los planes de formación en la alternancia con el ayuntamiento de Moa pues sí yo creo que en alguna que otra ocasión también lo habías comentado esto de registrar en el INE en el Servicio Canario de Empleo qué estudios tenemos ¿no? porque muchas veces es verdad que están inscritos pero no son capaces de actualizar o quizás no lo tienen en cuenta y por eso es importante recordarlo para poder participar en este tipo de de programas que se van a clasurar algunos de ellos que estos días incluso han pasado algunos de ellos por aquí por los estudios de radio y televisión Mogam y en breve pues iniciará esa preselección para los que comenzarán una vez que terminen esto exacto incluso que se me olvidaba y perdón comunicar los teléfonos a veces cambiamos nuestros teléfonos de contacto y que sepan que si nosotros no comunicamos ese cambio al Servicio Canario de Empleo si luego mandan porque suelen mandar un mensaje de texto en el que dicen tiene que presentarse usted tal día tal hora en pues en este caso la selección se suele hacer en el PFAI de restauración si nosotros cambiamos nuestro teléfono y al INE no le comunicamos eso el INE para localizarlo como lo hace no tiene y eso es súper importante nosotros solemos pues cuando desgraciadamente nos mudamos de vivienda o cambiamos el teléfono por cualquier circunstancia si nosotros no comunicamos al resto de administraciones donde tienen datos personales nuestros esos cambios ellos siguen con la base de datos antiguas que tenían y nos podemos estar perjudicando sin darnos cuenta porque nos olvidamos pero es súper importante tener en cuenta que siempre los datos sobre todo de demandantes y de desempleados deben estar actualizados bueno me decía compañero y hay que decirlo gracias a los que han participado en este último plan de formación de alternancia de empleo de limpieza que han estado aquí limpiando las instalaciones de radio televisión y por cierto aprovecho también para agradecer también a los compañeros del plan de empleo anterior que también estuvieron por aquí pintando los estudios así que han servido en este caso nos han ayudado para mejorar las instalaciones de esta casa bueno eso en cuanto a los planes de formación de alternancia de empleo y ya que hablaba de plan de empleo estos días también ha arrancado esa primera fase de este año 2020 de este plan de empleo social y bueno de nuevo es otra de las apuestas que desde el principio prácticamente pues han estado repitiendo y se vuelve a repetir también para este año Tania sí nosotros siempre repito lo mismo cuando venimos en este caso pues desde desde que estamos gobernando pues decidimos apostar por el empleo y nos acogemos tanto a la subvención que pone el servicio general de empleo más la más el dinero que aporta la administración local que hace un total prácticamente de un millón de euros que nos permite tener en este caso un plan de empleo anual que se divide en dos fases ayer mismo presentamos la primera fase de este año 2020 en el que se ha contratado a un total de 68 personas concretamente vamos a tener hasta julio aproximadamente a 55 peones de limpieza 4 pintores 4 peones de construcción y luego tenemos unos perfiles más específicos que tienen un contrato de un año como son un educador infantil que en este caso está trabajando en la escuela infantil de Arguinigui un peón de cerrajero un conserje un administrativo y un educador social esta es la primera fase que ayer daba comienzo en el cual le damos la bienvenida en este caso al trabajo que van a hacer y que nos van a ayudar a cuidar nuestro nuestro municipio durante seis meses y también un poco lo que hacemos siempre en la presentación es pues de alguna manera recalcar o comunicar las normas de la administración y la importancia ¿no? de que a pesar de ser seis meses en el que es cierto que a lo mejor no es lo que uno quiere porque no es una estabilidad laboral por lo menos permite mejorar esa situación que estamos pasando ese bache durante seis meses y en ese caso pues mejorar la situación y además pues la gran labor que realizan tanto los que se han ido como los que comienzan ahora en nuestro municipio porque hay que recalcar la importancia de la labor que hacen con respecto por ejemplo en el apoyo que tenemos con el servicio tanto de jardines como en el tema de limpieza diaria como en el tema de la recogida de basura que como todos saben estamos con con el inicio del cambio de contrato porque estamos hablando de un contrato muy vencido y ha hecho que de alguna manera pues el sistema de recogida en algunos momentos vemos que el cartón en el suelo desgraciadamente porque a veces no nos concienciamos y no echamos el cartón dentro del contenedor a pesar de estar entonces ellos también nos colaboran en esa recogida incluso en la vigilancia de que aquellas personas tanto vecinos como empresas que van a tirar la basura intenten separarlo el tema del reciclado y demás y eso es una labor súper importante que sí queríamos agradecerles tanto a los que han estado como a los que ahora se incorporan y aquí sí me gustaría de alguna manera pues comentar porque cada vez que viene un plan de empleo Alejandro es normal no cubrimos el 100% de la demanda hay gente que se queda afuera pues la gente se enfada a veces no comprenden los motivos y sí me gustaría de alguna manera explicar cómo es el proceso para poder participar en un plan porque es verdad que los criterios se han modificado y aparte que se han modificado y son nuevos para nosotros para las trabajadoras sociales y para todo el mundo en general porque hasta yo es decir en medio de todo este plan me he visto con un montón de dudas las cuales nos han ido aclarando a medida que ha pasado durante estos dos meses este proceso por esos cambios que hasta a mí incluso me han chocado porque digo perdón la palabra pero me ha dejado un poco descolocada porque estábamos de alguna manera trabajando de otra forma pero bueno todo ha salido y hemos cumplido con los criterios que es lo que nos exigen en este acuerdo marco y sí explicaba ayer y era muy importante esto se publica en el Boletín Oficial de Canarias es un acuerdo marco concretamente de colaboración tanto con el Servicio Canario de Empleo como con la Federación Canaria del Municipio sobre los programas de planes de empleo extraordinarios en este caso para 2019-2020 y dentro de este acuerdo marco los ayuntamientos nos adherimos ponemos un dinero y tenemos que cumplir estas condiciones para contratar al personal entonces hay unos requisitos de esos participantes que quieren participar en esta selección y en este caso pues tenemos los que siempre solemos poner en el cartel que es tener 18 años cumplidos y menor de 65 estar inscrito como demandante de empleo desempleado en el Servicio Canario de Empleo durante un periodo mínimo de 6 meses que esto ha cambiado y ahora lo explico estar empadronado en el municipio de Moan con una antigüedad superior a 6 meses no haber participado en los últimos 12 meses en ninguna política activa de empleo sea un PFAE sea un plan de empleo etc. y además estar desempleada tener informe de los servicios sociales el tema de la media de ingresos de la unidad familiar que no supere los 450 se prioriza determinadas situaciones por ejemplo a lo mejor personas que tengan una discapacidad o que lleven mucho más tiempo en desempleo entonces esto por ejemplo se modificó con respecto al año pasado y comento el año pasado para hacer la comparativa si no recuerdo mal en el plan decía que tenías que estar en primer lugar 6 meses desempleado en los últimos 2 años ¿vale? podía ser que estuviera 6 meses alternamente es decir tenías un contrato de 3 luego estuviste desempleado y luego te volvieron a contratar ahora no ahora que nos han dicho ahora tiene que ser 6 meses ininterrumpido antes de el inicio del contrato y eso es decir nosotros no lo entendíamos así incluso tuvimos que hacer una aclaración a Servicio General de Empleo que nos explicara cómo era el proceso y qué es lo que nos dice pues lo que estoy diciendo ahora antes del contrato que en este caso fue está hecho de ahora tienes que tener 6 meses de forma ininterrumpida lo que se traduce en un igual a 180 días ininterrumpidos como desempleado ¿qué quiere decir esto? que si yo acabé por ejemplo en agosto ¿vale? y en septiembre me hicieron un contrato de un día y luego seguí desempleado interrumpiste es decir el tiempo de desempleo por lo tanto ya no se cumplen los 180 días y eso ha hecho que muchas de las personas que confiaban en la parte de participar en este proceso que siempre digo lo mismo hasta que no haya una selección definitiva y terminada en el que se le comunica que ha sido seleccionado no nos hagamos desgraciadamente esa ilusión porque precisamente por cosas como esta nos podemos caer porque esto ha sido nuevo para nosotros entonces hay determinados casos que incluso es triste decirlo pero es la realidad porque la tenemos que cumplir a lo mejor por 5 o 10 días ¿vale? se han quedado fuera de participar en este plan porque no cumplen esa parte luego está que ha habido en este caso también un cambio que antes se abría un periodo de entrega de documentación y de solicitudes por parte del ayuntamiento y de ahí el ayuntamiento valoraba todas las solicitudes y se hacía una preselección de esa preselección se le comunicaba al servicio ganario de empleo que esta era nuestra preselección y ellos daban el visto bueno a los criterios de empleo si por ejemplo cumplía el tiempo de desempleo correcto ahora no ahora ha sido distinto ahora nosotros hicimos también un proceso de apertura de tiempo de solicitudes nos han entregado las solicitudes y hemos hecho una propuesta de un 40% que era lo que nos dicen aquí en este plan de todas las solicitudes entregadas el 40% que eran aproximadamente 27 personas de 68 le dijimos al servicio ganario de empleo esta es nuestra propuesta de preselección para que nos digan si cumplen había gente que cumplía otros que cayeron y continúa la lista de reservas y luego teníamos el otro 60% que era parte del servicio ganario de empleo que aquí nos surgió otra duda a la hora de leer nosotros el documento se interpretaba que había una selección directa por parte del INE pero nos dimos cuenta después que no al consultar la duda y es que ellos hacían un sondeo y nos comunicaban a nosotros todas las personas que tenían que pasar por una entrevista igualmente con las trabajadoras sociales y eso fue también una semanita que estábamos todos con dudas tanto yo y pido disculpas si alguna persona le informé mal porque fue en ese momento en el que no sabíamos que es que nos iban a enviar a esas personas nos cogió nueva a mí y nos cogió nueva en este caso al equipo y a la comisión técnica de trabajadoras sociales que estaban con este plan y entonces ellos recibían un mensaje se daban por seleccionado y pensaban que sí y no porque tenían que pasar por el proceso de selección municipal también que tenían que cumplir también otros criterios la parte económica la parte de emparonamiento de residencias en Moa etcétera entonces eso ha hecho pues ha habido un poco así de alguna manera de algo nuevo de cómo hacerlo pero bueno salió todos los que han entrado cumplen los requisitos y las condiciones que nos ponen luego hay gente que ha caído precisamente y la mayoría Alejandro ha sido prácticamente porque no cumplen el tema del tiempo desempleado de los 180 días otro ha sido porque se han olvidado de firmar la cartilla por lo tanto se olvida otros han sido por superación de ingresos económicos que suelen ser los motivos y luego se ha creado una lista de reserva que hace que si durante el tiempo de ahora de los seis meses alguien no supera periodo de prueba alguien renuncia que también puede pasar pues continúa subiendo la lista de reserva y en el día de hoy precisamente pues están haciendo llamadas a las personas que han quedado en reserva y que no han sido seleccionadas para comunicarlo y ayer hacíamos la presentación a los seleccionados entonces esto sí me gustaría y ayer lo dejaba claro ahí para que la gente entienda cómo es un proceso de selección a nivel tanto municipal como el servicio económico de empleo que ha sido nuevo que han habido cambios que incluso yo previo a la selección lo expliqué en una entrevista pero bueno no todo el mundo pues lo sabe y sí me gustaba hoy recalcarlo y que la gente entienda cómo es el proceso porque a veces no lo entendemos y culpamos por el enfado que es entendible a las personas en este caso sean los gestores políticos a los técnicos y hay cosas que no pueden ni los técnicos ni los políticos porque no se puede porque hay unas condiciones que cumplir y eso sí pues me gustaría mencionarlo y lo que le digo a todo el mundo ahora vuelve a haber otro plan de empleo es verdad que en junio se volverá a abrir otro proceso de selección previo a eso nosotros la idea en este caso tanto del equipo técnico como mía es sentarnos con el servicio general de empleo para aclarar si en vista a lo ocurrido en este caso con nosotros pues aclarar unas condiciones para la hora de explicarle a ciudadanos no se nos produzca estos errores y que vaya de forma correcta la próxima vez en este caso con las interpretaciones de forma clara y precisa y lo que le digo siempre a todo el mundo los planes de empleo están es una herramienta a la que acudir pero también tenemos que tocar las puertas del resto de empresas a las que tocar porque son quienes van a dar estabilidad nosotros no podemos esperar terminar un plan de empleo por poner un ejemplo en el 2017 y estar esperando a que salga en el 2019 un plan de empleo para volver a participar ¿por qué? porque al final nosotros tenemos también todos los datos te das cuenta quién realmente pues desgraciadamente sus situaciones siguen siendo muy muy malas ha habido una intención de una mejora y no la encuentra o quien realmente pues a veces espera de plan en plan se intenta explicar a la gente que los planes todos saben son seis meses luego se quedan con una ayuda económica pero la ayuda económica tampoco nos resuelve la vida y que intenten pues buscar mira ahora por ejemplo hasta ahí el mismo me llevo una me llevo una sorpresa por ejemplo no ha terminado el PFAE de restauración para que vean también la importancia de los estudios y ya hay una persona que han llamado directamente para trabajar entonces lo que quiero decir con esto es que a veces hay trabajo lo que tenemos que salir a buscarlo y tenemos que formarnos y prepararnos para que también podamos acudir a esos puestos de trabajo con las condiciones que nos piden las empresas privadas y también en este plan en este caso vuelven a ver en la parte estudiantes a propuesta tanto municipal como los que se quieran sumar de este plan pero va a ser distinto este año lo que hemos hecho es una colaboración con la escuela de adultos en el que van a ser ellos quienes impartan las clases para obtener el certificado de claves nivel 2 más con la educadora social el curso de habilidades sociales que todos los años hacemos y de elaboración de currículo más uno de economía doméstica que también creemos necesario realizar con los participantes del plan de empleo social 2020 de la primera fase una vez más que lo aproveches y que como bien decías pues se puedan integrar luego a la actividad privada que es al final la que te puede dar esos contratos indefinidos y esa estabilidad económica que todas estas personas están buscando al final bueno dejamos estos temas a un lado hablamos de mayores verdad que en el pasado 2019 terminaba ese programa mayor otoño pero con el inicio del año Tania llevan a los diferentes clubes de mayores del municipio de los distintos barrios algunas actividades que arrancarán en breve ¿no? si así es durante el mes de enero algunos de los clubes han sufrido entre comillas vamos a decirlo así un parón respecto a las actividades porque en este caso con respecto al año pasado ha habido un cambio de la persona que en este caso va a iniciar ahora las actividades y se haga durante el mes de enero lo que hemos hecho en este caso la técnico pues ha ido por los clubes para ver de alguna manera las demandas los horarios para intentar adaptarnos e intentar cubrir un poco la como nos dicen o como le gustaría que diéramos las actividades y ya ahora durante el mes de febrero si no esta semana la siguiente probablemente ya se empiecen con las actividades en este caso las actividades suelen ser manual van a ser manualidades que son las que suelen ellos de alguna manera demandar que van a ver estoy hablando un poquito en memoria creo recordar en Puerto Rico en Mogán Pueblo Playa de Mogán y en Arguineguín creo recordar luego tenemos Pilates concretamente en Beneguera y en Playa de Mogán y luego tenemos el programa de Salud y Vida en el que ahí trabajamos muchas materias completamente distintas que van a llegar a los clubes en las próximas semanas o si no esta que entra la siguiente ahí vemos parte de las actividades que realizan pues en este club en este caso es el de Playa de Mogán el de los marineros también ahí con el servicio spa y eso es un poco lo que se va a trabajar también con la parte de tarde que ahí también es invitarles a que se sumen las actividades a pesar de que estén dirigidas a los clubes de mayores son actividades para todas las edades son actividades abiertas en las cuales puede participar cualquier persona que quiera asistir y si tienes a su hijo pequeño que lo tiene que llevar puede llevarlo no hay ningún problema son actividades adaptadas e intergeneracionales a las cuales les invito a que se sumen probablemente durante el fin de semana podrán ver los carteles que se publicitarán de los horarios y de los lugares donde se impartirán estos talleres a los cuales invito a que se animen a participar porque hay una persona encargada de eso y es una parte de ocio que oye que nos ofrecen y que a lo mejor estamos hablando de dos horitas en las que compartir con otros vecinos y vecinas del municipio pues un ratito lo comentaremos y las promocionaremos también una vez que ya estén confirmados esos horarios y esas distintas actividades que como es habitual se llevan prácticamente casi a todos los barrios del municipio pasamos a educación y a pues algo que tenemos justamente aquí donde nosotros nos encontramos que escuela oficial de idiomas esa aula escrita que sigue en este caso vamos a hablar de una actividad que se desarrolla en el tablero en Maspalomas y también de escuela de adultos aquí que destacamos que hay en vigor Tania aquí lo que sí me gustaría recalcar es recordarles que sigue es decir que Mogán tiene la escuela de adultos como todos saben se ha mudado y ahora la tenemos justo aquí al lado al lado de la red televisión Mogán en la plaza de las Marañuelas recordarles que si están interesados en sacarse el tema de la secundaria porque en su momento no pudimos estudiar en informarse si tenemos algún curso se pueden acercar a la escuela de adultos porque tiene un montón de ofertas a las cuales le invito por lo menos a que se acerquen y solicitar información y en base a lo que les guste de alguna manera intentar formarnos porque todos saben cada vez la cosa está complicada porque nos exigen más y tenemos oportunidades para formarnos estamos hablando que por ejemplo participar en la escuela de adultos tienes que pagar simplemente el material que creo recordar que son 20 euros y con eso estás todo el año y es una oportunidad de formarnos dedicarle unas horas en este caso sé que tienen un día un turno de mañana otro de la mayoría de tarde pero que se acerquen y luego tenemos también el aula escrita que es cierto que también pueden informarse que está aquí y se hace creo recordar el nivel 1A de inglés pero ellos también en la escuela oficial de idiomas sacan determinados cursos que es verdad que a día de hoy no imparten en Emogan pero que pueden informarse en San Bartolomé porque a lo mejor podría en momentos puntuales negociarse si hay mucha demanda que lo pudieran realizar en Emogan y en este caso sí recordar que hoy vence por si alguien nos ve antes de tiempo o quiere informarse igualmente el tema de inglés para hostelería no lo tenemos en imagen tanto como alemán en el que va a ser un curso concretamente de 60 horas y es exclusivo para hostelería nos van a dar las nociones básicas para hacer este curso tiene un coste como pueden ver de 53 euros para las personas que están empleadas y para las desempleadas le hacen una bonificación del 50% y son 26 euros con 50 entonces es una oportunidad que sí me gustaría recalcar porque todos sabemos que oye pues además de conocer la parte de idiomas en hostelería porque es una demanda que tenemos en el municipio pues acercarnos y o reforzar lo poquito que sabemos o iniciarnos de cero para luego poder enfrentarnos a ese mercado laboral cada vez más exigente estos son cursos que repiten año tras año en esta época de hecho y bueno toda la información lo estamos comentando en la radio en www.goymaspalomas.com o llamando al teléfono del centro o acercándonos al tablero decías tú el precio y ya que lo dice quiero recordar que el precio para hacer un año completo en la escuela oficial de idiomas de Maspalomas está en torno a 70 euros creo que por ahí se mueven las tasas no suele ser mucho más o sea es un precio irrisorio estaríamos hablando de 10 meses 7 euros al mes que nos esté costando esa formación o sea que y ahora encima lo tenemos aquí en el municipio lo digo porque en algunas ocasiones nos ha costado que la gente al final llene esas plazas disponibles y teniendo en cuenta el precio que tiene vamos cuesta cuesta un montón yo siempre le digo que las personas que estén interesadas pero realmente interesadas en hacer un curso y pasar un proceso en el que quieres estudiar tienes interés como mínimo se acerquen en este caso a los servicios sociales porque también se pueden estudiar las circunstancias cierto es y vuelvo y repito que es como todas las ayudas que hay que cumplir cumplir unas condiciones pero lo que quiero es lanzar un mensaje de oye yo no voy a hacer este tipo de cursos que es algo oficial que es algo que nos acreditan por no tener a lo mejor esos 70 euros vale porque incluso y pongo un ejemplo el otro día en una reunión con la escuela de adultos la escuela de adultos incluso en un momento puntual estamos hablando de 20 euros y te doy facilidades para que me pague los 20 euros ya entonces quiero decir que precisamente no no son por decirlo así administraciones que no le den una facilidad al vecino que quiera realmente hacer algo ahora si estamos hablando a lo mejor de un curso que tenga que ver con ocio probablemente la administración no cubra a lo mejor ese tipo de cursos pero una cosa como esta en el que a lo mejor me necesito este curso porque me voy a enfrentar a un proceso de entrevista super importante que tengo que estar preparada y demás pues estudian las condiciones yo siempre se lo digo a todo el mundo por lo menos pregunten no se queden con la duda porque el no ya siempre se lleva por delante pero a lo mejor explicando nuestras circunstancias podemos conseguir el valorar que determinados cursos como al igual que por ejemplo la escuela oficial de idioma bonifica el 50% pues según las características se puede bonificar otro tipo de cursos para por ejemplo la escuela de idioma durante todo el año bueno y finalizamos la entrevista también hablando de educación porque recuerdo haberlo promocionado durante todo el mes de diciembre y creo que terminaba si no recuerdo más el 5 de enero lo que era la entrega para solicitar la beca para estudiantes el 8 o el 8 y bueno porque están llamando a la consejalía me decías que quería sobre todo comentar que está en el proceso de valoración en estos momentos exacto ya tenemos todas las solicitudes entregadas pero eso ahora lleva un proceso primero de ver que todas las solicitudes tienen toda la documentación exigida en la base y es lo que se está haciendo ahora porque estamos hablando creo recordar que entraron unas 162 solicitudes estoy hablando un poquito de memoria y se está con el proceso de valoración y requiriendo la documentación a aquellas personas y estudiantes que no entregaron la documentación al completo si todo va bien como esperamos la primera propuesta de aprobación inicial de las becas en este caso irá a juntar durante este mes con la idea de intentar llevar a junta aprobación inicial voy a poner dos o tres semanas y seguidamente si el periodo de reclamaciones que creo recordar que están 10 días automáticamente resolverlas rápido para que finales de febrero principios de marzo estén resueltas las ayudas y se puedan ingresar los importes que se les va a conceder mi objetivo es tenerlo todo hecho en febrero todo depende de lo que tarden las personas en entregar los documentos que se les solicita porque entre más rápido cumplen nuestros requerimientos más rápido nosotros podemos seguir con nuestro trabajo entonces esa parte también es importante recalcarla y si todo va bien pues en febrero ya tendremos la aprobación inicial y definitiva de quién serán los estudiantes que reciban la beca si cumplen los requisitos que establece nuestra base pues lo comentaremos una vez que pues se resuelvan lo informaremos también a través de nuestro informativo Tania no sé si quieras añadir algo más y si no de momento aquí lo dejamos seguiremos hablando a lo largo del año sobre todo cuando vengan momentos importantes hablabas tú de esa muestra de profesiones vocaciones y bueno de otros temas también de tus concejalías de tus áreas que como siempre aquí abriremos a pequeña ventana para informar a los vecinos y vecinas si siempre está activo así que siempre cada equis tiempo me suelen ver por aquí nada muchas gracias y que cualquier cosa pues y dudas que quieran consultar siempre digo que estoy disponible y que pueden en este caso pues en los servicios sociales preguntar por mí si no estoy dejar su teléfono que en cuanto pueda se le llamará y se le explicará y se le resolverá las dudas que de mi mano estén Tania pues nada muchísimas gracias como siempre por acercarte aquí y nada seguimos hablando en otras tantas ocasiones gracias a ustedes y nosotros que continuamos adelante como siempre aquí en nuestros tiempos de Mogangaldía